Barrio Lomo Fragoso A mitad de camino entre la villa y el barranco se encuentra este barrio que está hecho a sí mismo Popular como el que más, trabajador como el que más y sufridor también como el que más Su situación privilegiada con buenas tierras de cultivo fue siempre una opción para establecerse en este rincón de San Sebastián Ganado y tierra ponen el nombre a este enclave, que ni es pueblo ni es enclave rural Es Lomo Fragoso, nada más hay que decir Es una historia que se repite en los barrios de la capital Gente luchadora y trabajadora que lograron tener su vivienda gracias al esfuerzo y al sudor de unas jornadas laborales que hoy serían impensables Pero también gracias a la unión y a la ayuda de vecinos y familiares Estoy trabajando con terreno, con vacas, con cabras, con haciendas y con bastante trabajo Y nuestro trabajo de niñez, de nudo, descalzo, cuidando cabras en esa planta O no teníamos que comer, no, hambre y comía poca Las familias proceden del atajo, pero también de los chejelipes Había una escuela pequeña en la zona y había niños y niñas juntos Y venía la maestra a darles clases Había una escuela en el molinito y otra en la laja Ya que no teníamos escuela Era allí bajo la casa aquella Y había unos 70, 80 niños Entre varones y hembras Y venían las maestras allá de las clases Días venían una y días otros y días ninguna Y casi que la mayoría nos quedamos malamente firmando ¿En serio? En caso uno con zapatos solaos Remendando las mujeres, las madres de uno A medir con unas alpargatas y cuando salíamos de la escuela A quitárnoslas para... A guardarlas para mañana A guardarlas para mañana Porque no había con qué comprar otras nuevas Y bueno, de eso ha sido mucho Si uno va a contar lo que pasó Mucho trabajo Unión entre ellos es lo que más repiten Si vivían más mal Pero había más unión y más divertido Porque había un día fiesta y se hacían bailes Se hacían bailes en la laja Se hacían bailes aquí Se hacían bailes en la cañanquerea En la Tajo Era jorado Y en el molinito Y días malos bailes Y es que antes había un espíritu que hoy se ha olvidado Los vecinos preparaban comida Se asaba carne Se compartía Se bebía Se bailaba Se reía Incluso se estrenaban mudas y lonas nuevas Y para fiestas Las de San Bartolo No tienen duda ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!